Buenas chicos, aquí tenemos un nuevo video con el canal y les traigo acá Pokémon GO, un juego que yo juego habitualmente, ya que cuando tengo que ir al colegio o cualquier parte tengo el juego abierto para jugar y lo que sucede es que había grabado dos evoluciones antes de, y no se grabaron, no se grabó, tengo el audio y todo, pero se ve como, quedaría como super feo dejar solamente el audio así que les voy a mostrar solamente que salieron con esos dos Pokémon y de ahí adelante voy a dejar el video como si nada, así que eso, ojalá lo disfruten y veanlo hasta el Final One Vamos a evolucionar aquí al Porygon, con un Porygon 2, Porygon 2, quiero que salga con qué ataque, quiero que salga con, con poder oculto y con hiperraya voy a dejar dos poderes que quiero, eso no, vamos a darle a ver, vamos, que se viene un Porygon suculento salga, 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 por favor, tiene que salir con poder oculto y hiperrayo, bueno, por favor, por favor, este lindo Porygon, que ya lo he tenido, pero ya tiene un seguito bien masculino, el identificador, radicarga y electrocañón, y ahí no más, ahí no más, no me quedo del todo de gusto Un raijon, también que creo que salga con bofetón Loc y Toromoto, que es lo típico ojalá que salga, sí, ese es el encuentro que es fácil, ya, raijon es facilísimo creo que con el Raijon sí, sí, vamos a darle junto sí viene, sí viene, sí viene, sí viene el Raijon un Raijon número tu Pokémon favorito, en general de juego golpe roca, roca fila, no, 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 la mierda, la mierda Es la mierda Bueno chicos y eso es solamente Lo mínimo Porque ahora nos vamos con Lo bueno de lo bueno de lo bueno Aquí tenemos Lo único que quiero Que salga con cola dragón Y drogobomba, lo único mierda que quiero Tenemos caramelos de sobra Y aquí chicos que me quieren hacerles En este video En este Magical Shiny Que me enamore toda la tarde de ayer Que estuve toda la tarde formeando Y vale la pena Acá para traerles el video A mi youtuber que le trae esto Que salga uno antes Que esto lo subo Que salga con los mejores Que por aquí mordisco enfado wey Mordisco enfado o mordisco y drogomba Y vamos con que sale VAMOS MORDIS CON FADO VAMONOS Oh buenisimo loco Buenisimo, buenisimo Bueno chicos si quieren ver este yardo pelear O lo quieren ver como el rey de un gimnasio Dejen su pedazo de like ahora mismo Si no fue por el Facebook No fue por el Excelutor Ni por el Polygon Hágalo por este pedazo de yardo loco Cualquier cosa en los comentarios Dejenme ahí en los comentarios que si quieren más videos de pokemon Más evoluciones Si quieren que les muestre mis pokemones O cualquier cosa Dejenme en los comentarios Yo Quiero dejar este yardo en un gimnasio Obviamente voy a tener que subirlo de nivel Porque esta muy bajo Tengo caramelos de sobra Me faltan polvo Y bueno chicos Nos vemos con esto En un próximo video Y depende de los likes Como se comporta Con unos 20 o 40 likes Me vengo arriba quizás Quizás Con ese rayero rojo Pero Ahí quedamos pues Dejenme en los comentarios Y nos vemos en la proxima chicos Adios ¡Gracias! ¡Gracias! Come on, come on